¿Váis los documentos? Intentaron escapar de las autoridades y el resultado no fue el que esperaban. Terminaron estrellándose en la bomba de una gasolinera y al realizarle el alcotez al conductor, este sobrepasó los límites que establece la ley. Esto ocurrió en la zona del Puerto de la Libertad, donde la noche del sábado y madrugada de este domingo se estableció un cerco antidopaje. En otro caso, y aunque usted no lo crea, este motociclista conducía con 234 miligramos por decilitro de alcohol en aire estirado. Se trata de Miguel Reyes Pacheco, quien logró mantener el equilibrio hasta que fue sorprendido por las autoridades, quienes le evitaron un accidente y que afectara posiblemente a otras personas. Estas detenciones reflejan el esfuerzo que hace el gobierno de El Salvador por garantizar la vida de las familias al sacar de circulación a quienes de forma irresponsable deciden ir tras el volante bajo los efectos de bebidas embriagantes. Recuerde que si el resultado de su prueba es menor a los 100 grados, únicamente se expone a una infracción, pero si rebasa este límite, deberá pasar por las próximas 72 horas detenido, sin contar el fin de semana, y enfrentará un proceso penal por el delito de conducción peligrosa. ¡Suscríbete al canal! La Biblioteca Nacional de El Salvador vive una nueva etapa de funcionamiento desde que abrió sus puertas a finales del año 2023. Son cientos, si no miles de salvadoreños los que ya hacen uso pleno de sus instalaciones y demás recursos, ahora sin hacer filas o recorridos. Nacionales y extranjeros que visitan con frecuencia la Biblioteca Nacional ya no deben esperar para ingresar a esta impresionante infraestructura del saber. Esto debido a que terminó la etapa en la que recibieron el acompañamiento de guías para conocer el funcionamiento del lugar. Para la primera vez que uno asiste era algo útil para saber exactamente cómo las áreas y lo que se puede realizar en dichas áreas, pero creo que ahora uno que ya está un poco más formalizado no es del todo necesario. Fue un buen funcionamiento porque nos dio espacio para conocer, para ver todos los niveles, y ahora de que ya está habilitada ya venimos como que más directo a lo que venimos. La afluencia de extranjeros continúa siendo aún más notable en la Vinaes, un lugar que se ha convertido en un polo turístico en el corazón de San Salvador. Se nota a bastantes personas internacionales más que todo interesadas en estas instalaciones y bastante curiosidad, por lo que yo veo viene bastante gente extranjera. Muchos de los visitantes agradecen las acciones del presidente Nayib Bukele por buscar un desarrollo sustancial para el país con este tipo de edificaciones. Me parece maravilloso que gracias al trabajo del presidente, tengamos esta biblioteca. De parte del presidente ha sido una muy bonita idea, que la puso en obra. Gracias a las excelentes relaciones diplomáticas que el gobierno sostiene con grandes potencias del mundo, se pueden materializar grandes obras que generan desarrollo y dinamizan la economía del país. Y a usted, habitantes de la colonia El Tical, en Apopa, recibieron la visita de la Biblioteca Móvil, un proyecto del Ministerio de Cultura y el despacho de la primera dama Gabriela de Bukele en cumplimiento a la política Crecer Juntos. Escuchar cuentos e historias es uno de los métodos que se implementa en este autobús, cargado de muchos libros para el aprendizaje de la primera infancia. Bueno, a mí me parece bien lo que está haciendo el presidente, ¿verdad? Ya que es un, este, les ayuda mucho a nuestros hijos, que ellos se distraigan. Están bonitos estos programas porque los niños pueden venir y entretenerse, ¿verdad? Aprender lo que es las frutas, a colorear. Porque ellos desarrollan su creatividad e imaginación para ampliar la visión del estudio. La Biblioteca Móvil del Ministerio de Cultura, que forma parte de la política Crecer Juntos, de la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, llevó diversión con sus talleres y cuentacuentos a la colonia El Tical de Apopa. Nunca tuve, cuando estaban mis hijos pequeños, nunca tuve la oportunidad de tenerlos así, pero ahora yo miro a mi familia, que andan los niños ahí, me gusta. Yo pienso que es un momento de alegría para ellos. Les ayuda bastante a desarrollarse ellos y a aprender muchas cosas, como los colores, este, la, los, ¿cómo se llaman? Las texturas. En este sector liberado de los grupos criminales, las familias reciben educación de calidad con actividades lúdicas que se brindan a través de la Biblioteca Móvil. Viene a proporcionar una nueva metodología y un nuevo proceso de interacción dentro y fuera del aula y qué bonito poder hacerlo en esa oportunidad en Ticales, es una comunidad que nos ha recibido muy bien. Esta herramienta de aprendizaje cuenta también con recursos tecnológicos, audiovisuales, rompecabezas y juegos de mesa, que son complemento del proceso de aprendizaje de la primera infancia, niñas y adolescencia. ...información y presten mucha atención porque se espera un frente frío, así que abrigar sobre todo a las personas adultas y los niños para las próximas horas. Es importante destacar, Nelson, que según el Ministerio de Medio Ambiente, para esta semana se reportarán vientos a norte y también a bajas temperaturas en diversos puntos del país. En las próximas horas la población percibirá variaciones significativas en los escenarios del tiempo respecto a los registrados en días recientes. Estamos esperando que el cielo se mantenga entre poco a medio nublado, sobre todo en la franja norte del territorio y también en la cordillera Paneque-la-Matepec, donde no descartamos la posibilidad de que una lluvia te forma muy puntual, de corta duración y rápido desplazamiento. Desde Medio Ambiente, los expertos pronostican que el país será influenciado en los próximos días por una masa de aire frío y vientos acelerados provenientes desde el norte del continente. Se va a intensificar a partir del día martes hasta el día miércoles con velocidades de los vientos que va a incrementar significativamente entre los 20 a 30 kilómetros por hora velocidad de promedio y las ráfagas pudiendo alcanzar los 50 kilómetros por hora, inclusive pudiéndose alcanzar ráfagas máximas ocasionales de hasta 60 kilómetros por hora. Con el cambio de clima significativo, la población debe estar preparada para experimentar un descenso en las temperaturas, el cual será más marcado a partir del miércoles 21 de febrero. Estamos esperando un rango de temperaturas que en zonas altas pudiesen alcanzar entre los 4 a los 11 grados Celsius, en los valles interiores entre los 13 a 18, mientras que en la zona costera entre los 20 a 23 grados Celsius. Las condiciones en la costa son propicias para todo tipo de actividad, sin embargo los expertos recomiendan a quienes tengan actividades en mar abierto tomar precauciones debido a la permanencia de corrientes de retorno y mar picado.